Es un buen tico, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo En mi mente presenta siempre tu consejo Viejo, mi querido viejo Cuando te miro a ti es como mirarme a un espejo Viejo, mi querido viejo Yo soy tu sangre, silencio y tiempo Viejo, mi querido viejo Tu cabellera blanca y tu pazo tan lento Viejo, mi querido viejo Yo te admiro desde pequeño Viejo, mi querido viejo Por eso de ti soy reflejo Y llegó la resistencia salsera del callao Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Padre, padre, padre Que Dios te bendiga, padre Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Si, tu sabes que te quiero mucho El motivo por el que yo lucho Eres tu Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy La continuación de ti Voy a cuidarte, cantarte Porque lo siento así Yo soy tu sangre, mi viejo Tu sangre yo soy Porque yo soy tu sangre Tu hijo Y para ti va esta pasión Y este es un homenaje Para todos los pares del mundo De tu orquesta Zaperoco La resistencia salsera del callao Gracias papá ¡Pilo y Anipeña!